El Ministerio de Educación, con el apoyo del Plan Internacional y la organización Save the Children, presentaron esta mañana la actualización de su guía y elaboración de planes de protección escolar, la cual va orientado a mejorar la calidad de manejo de situaciones de riesgo y emergencias por parte de los centros educativos de El Salvador. Para dicha actualización se tomó la participación de niños y niñas de diferentes centros educativos en los departamentos de La Libertad y San Miguel. Según informó el Ministerio de Educación, esta actualización tiene como meta el beneficiar a más de 5.100 escuelas en todo el país. En las escuelas de La Libertad y San Miguel están mejor preparadas para gestionar riesgos, enfatizó el MINED. Por su parte, Rocío Rodríguez, directora de Save the Children, señaló que una de las grandes aspiraciones es que la niñez de El Salvador tenga acceso a educación de calidad. Más de 5.100 escuelas serán beneficiadas con estas guías, agregó. Briceida Morán, TBS Noticias.